¿Cómo se puede tener un monto de dinero en el banco? O sea, no me cambia el sentido de la posibilidad de la escasez. Pero entonces ahí tu identidad, tu paz depende de un resultado. De cierto modo, sí. Entonces es limitante la creencia. Sí, definitivo, sí. ¿Y por qué no cambiarla? Porque depende de mi supervivencia. Si me gasto el dinero después, ¿cómo no? Pero yo tengo una creencia que, por ejemplo, mi supervivencia está garantizada por quien soy. Y prefiero tener 200 mil dólares en la cuenta bancaria. Eso es muy distinto. Prefiero tener el dinero, pero mi supervivencia ya está dada por lo que yo tengo para dar. Y no por el número que tengo en el banco. Lo tengo. ¿Ves la diferencia? Sí, lo tengo. Mi potencial para dar. Todos tenemos creencias para la supervivencia, pero ¿desde dónde? Desde la necesidad del ego o desde la trascendencia. Hay seis necesidades básicas humanas, ¿sí? Cuatro están relacionadas al ego. La seguridad, la variedad, la pertenencia y la importancia. ¿Qué hace el ego? Lucha, compite, cree que tiene que hacer algo para lograr la supervivencia. En la trascendencia hay dos necesidades, crecimiento y compartir. Cuando estoy en la trascendencia, yo estoy creciendo todo el tiempo. Yo todo el tiempo me estoy preparando, todo el tiempo estoy meditando, todo el tiempo estoy leyendo, todo el tiempo estoy creciendo. Y sé que ese crecimiento lo puedo compartir con ella. Mi crecimiento compartido por ella es igual a mi supervivencia garantizada a través de mi pasión. ¿Cuatro necesidades básicas humanas? Seguridad, variedad, importancia, pertenencia, variedad, un poquito de alcohol, un poquito de sexo, un poquito... Seguridad, por ejemplo, me siento re seguro viviendo en esta casa, pero unas vacaciones. El ego quiere movimiento. Esas cuatro... Seguridad, variedad, importancia, pertenencia. Cuando empiezo a hablar en arameo me avisan, ¿sí? Entonces, desde la trascendencia, cuando pasamos al tercer nivel, ¿se acuerdan que hablábamos ayer? La recodificación del ser, empezamos a enfocarnos en el crecimiento interno. Sabemos que somos la causa de lo que vivimos. Y ese crecimiento interno en el área que más les guste se comparte. Entonces, crecimiento compartido garantiza la supervivencia desde la pasión, desde el propósito y no desde la necesidad. Desde la necesidad nuestro ego, nuestra mente separada nos lleva a buscar seguridad en una cuenta bancaria. Nos lleva a buscar pertenencia en prostituirnos como estamos viendo para que nos quieran. Y esa misma prostitución nos lleva a ser importantes. Mirá, yo cómo me sacrifico por vos. ¿Quién era la que cuidaba? Yo, mamá, te estoy cuidando, te estoy cuidando. Y vos no sos capaz de cambiar un poquito. Porque si yo veo un mínimo cambio en vos, me entusiasmo y hago más fuerza para cambiarte. En cambio, la persona que se enfoca en el crecimiento jamás critica a los de alrededor. Jamás quiere cambiar a los de alrededor. Se ocupa de sí misma. Claro, cuando uno tiene una empresa, tenés que agitar un poco a tus empleados para que vayan a una dinámica. Pero no vas a tu pareja y a tu amigo a hacerle biodescodificación. ¿Sabes qué? Te quiero hacer una biodescodificación. Vení. Lo necesitas. Te ocupás en vos y compartís eso que sos. Y eso va a garantizar la importancia, va a garantizar la pertenencia, va a garantizar la variedad y va a garantizar la seguridad. Porque es abundancia.